Imagina un hombre que llega a mi negocio, tengo una panadería, hipotéticamente hablando, y entonces me dice, señor, tengo hambre, quiero pan. Y yo le digo, ey, llegó al lugar correcto, así que le voy a hacer un recorrido por mi panadería y le voy a mostrar los hornos donde generalmente se cocina el pan. Y él dice, bueno, ok, no tengo mucho tiempo, quisiera el pan. No, 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 pero espere que le muestre los hornos maravillosos donde se cuece el pan. ¡Ningún pan es como el nuestro! Es el mejor. Tomamos a las 4 de la madrugada la masa, empezamos a trabajar en ella, le ponemos un poco de sal, algo de levadura, algunos ingredientes más, y tendrá el pan más extraordinario que jamás haya probado. Ok, ok, ahora me puedo llevar el pan. El pan, espere, porque lo voy a llevar a otro sector de la cocina donde tenemos las recetas para hacer pan. Y aquí están las recetas para hacer pan blanco, pan negro, pan rubio, pan mexicano y pan argentino. Y alguno que otro pan salvadoreño también. Y él dice, ok, pero me gustaría llevarme el pan. Espere, 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 espere. Le voy a mostrar cómo hacemos nuestro reparto de pan, porque hay muchas maneras de repartir el pan. Finalmente el cliente dice, mire, ¿me va a dar el pan o no me va a dar el pan? Y yo le digo, bueno, pan como pan como pan no tenemos. Pero si quiere le puedo explicar cómo es que lo hacíamos hace mucho tiempo. Me dice, no me puedo creer que usted tenga una panadería abierta al público y no tenga pan. Y yo le digo, bueno, es que no tenemos porque hace mucho que se nos acabó. Pero puedo explicarle, nadie explica como yo, cómo hacer pan. Nadie tiene las recetas que yo tengo para hacer pan. Finalmente el cliente se va enojado. Porque le hice perder mucho de su tiempo, de su calidad de tiempo. Y por si fuese poco, no se lleva lo que vino a buscar. Creo que la gente no se acerca a las iglesias. Porque muchas de las iglesias son panaderías abiertas que no tienen pan para ofrecer. Muchas de las congregaciones son panaderías que hablan del pan que alguna vez hicieron. Hablan del alimento que alguna vez tuvieron. Y por eso la gente no quiere ir a las iglesias. Si hay gente aquí por primera vez, que obviamente valga la redundancia, es la primera vez que están en una iglesia, no los culpo. Muchos de ustedes en alguna ocasión han ido por pan. Y solo han encontrado recetas de cómo hacerlo. Hornos, donde alguna vez cocieron pan. Pero no se llevaron nada. Seguieron tan hambrientos como cuando entraron. Suele suceder. Yo tampoco iría a un sitio donde no hay pan. Yo no iría a un sitio donde no pueda saciar el hambre. La gente quiere saciar el hambre. Por eso va a hacerse leer las cartas, lee los horóscopos. Y yo digo, ¿por qué habrá gente que puede oír esas cosas? Lo hace simplemente porque tiene necesidad de pan. Porque cuando fue a las panaderías que nosotros promocionamos por radio y por televisión, le explicaron cómo hacer pan, dónde están los hornos, cómo se hizo alguna vez. Pero a lo sumo, si fuiste, te tuviste que arrastrar en la alfombra, recoger alguna migaja del pan del pasado. La Biblia narra el incidente que en cierta ocasión hubo una familia que dice que se llamaba la ama de casa o quien era la mamá del hogar, se llamaba Noemí, y tenía un esposo y tenía dos hijos. La Biblia dice en el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Se animan a decir conmigo hambre en la tierra? Porque no quiero que se olviden eso. Y un varón fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de ese varón era Elimelec, los dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de uno era Orfa, el otro era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Pero murieron también los dos hijos, este Malón y Kelión. Y la mujer quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido y se levantó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, oyó un rumor que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La historia es más o menos así, no les tomaré mucho tiempo. Hay una familia compuesta por Noemí, el esposo, dos hijos, que en cierta ocasión viviendo en un sitio llamado Casa de Pan, Belén, donde nació Nuestro Señor Jesucristo, significa Casa de Pan o Panadería, vendría a ser más hispano. Pero significa Casa de Pan o Casa donde se cuece el pan. Y ellos viviendo justamente en la Casa del Pan, un día empiezan a tener hambre. Así que puedo entender un poco cuando de la Casa del Pan se tiene que ir esta familia. El pan simbolizaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, literalmente. Les decían el pan de la proposición. El pan era el elemento o el indicador de la presencia de Dios. La Biblia dice el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y le da vida al mundo. Así que cuando ellos dicen que tuvieron hambre, yo también lo puedo comparar con el hambre espiritual que a veces tenemos. Hace poco, en una entrevista que tuve con alguien, estaba allí sentado un hermano en Cristo y me dijo, Dante, yo atiendo el teléfono y he atendido en estos últimos meses cerca de veintitantos pastores de tu ciudad. Y esos veintitantos pastores literalmente te quieren ahorcar. Están muy enojados contigo. Y le digo, ¿por qué? Y me dicen, porque desde que llegaste se les vaciaron sus iglesias. Y yo les dije, pero es que nosotros nunca fuimos a pescar a las iglesias ajenas. Jamás yo visité una iglesia desde que llegué aquí invitando a alguien a que venga a este lugar. Ellos deberían preguntarse qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que está faltando. Porque la gente no es tonta, no podemos subestimar a las personas. Y decir, bueno, son ovejitas que las llevan de acá para allá. No, nosotros no podemos pensar que nos llevan de aquí para allá. Si alguien se mueve de un sitio a otro es porque empieza a sentir hambre de la presencia de Dios. Y cuando uno conoce la presencia de Dios y conoce lo que es comer pan, ya no quieres que te hablen de recetas de cómo hacer pan. No quieres comer migajas de las alfombras, de avivamientos pasados, de lo que pasó hace tiempo. Quieres realmente saber si esto es real. Les contaba hace un momento que a alguien le temblaban las piernas cuando entró aquí y nunca había entrado a una iglesia cristiana. No a todos le temblarán las piernas, pero sí te temblará el alma. Sabrás que tu vida no está bien con el Señor. Me ha tocado a mí entrar a recintos donde nadie sabe a qué me dedico ni quién soy. Y de pronto alguien me dice, mire, yo no sé a qué usted se dedica, pero quiero que me hable o estoy mal o me empieza a contar su problema. Porque hay una convicción de pecado, siente que tiene que arreglar sus cosas con el Señor. ¿Cuánto hace que eso no te pasa? Digo, de entrar a una fábrica, a una empresa, a una compañía, a una oficina y que la gente que tenga hambre perciba que tú tienes el pan de vida. La Biblia dice que vendrán los tiempos en que habrá hambre en la tierra y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de lugar en lugar, de norte a oriente, buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Encontrarán solo residuos de la gloria que ya no está. No la van a encontrar porque aunque la busquen de un sitio a otro, no la van a encontrar. Entonces yo quiero decirles a los pastores amigos, a quienes respeto y amo con todo el corazón, no es la culpa de la catedral, no es la culpa de este pastor que la gente se esté yendo. Si aún la gente se empieza a ir de aquí, tampoco será la culpa de la gente. En todo caso será que la presencia de Dios no está. Y yo mismo le digo a la gente, si algún día sienten que la presencia de Dios no está, huyan por su vida. Déjenme solo, no se queden un minuto donde la gloria se haya ido. Pero si en cambio está y conocen el pan, sásense, coman, reciban, beban que la gloria de Dios está. Y no hay nada mejor que eso. Pero si no hacen las cosas bien, yo no tengo la culpa. La gente no se va porque alguien los engaña. Nadie roba ovejas. La gente se va cuando tiene hambre, como hizo Noemí con este esposo, como hizo Noemí con sus hijos. El Señor en cierta ocasión entra a Jerusalén. Lo solemos recordar en Easter. Él entra a Jerusalén montado en un pollino, en un burro. Es la entrada a triunfar a Jerusalén y la gente le arroja palmas mientras que él va caminando. Y de pronto cuando él entra a Jerusalén se hace un desfile, una bulla. Y el sumo sacerdote y los que estaban dentro del templo se molestaron por la bulla que había afuera. ¿Saben por qué se molestaron? Porque estaban dentro del templo orando, esperando la venida del Mesías. Y entonces decían que esa chuma se calle, estamos orando para que venga nuestro libertador. Y no se dieron cuenta que por estar metido dentro del templo se estaban perdiendo la mejor visitación que jamás tendrían. El Señor pasaba por la puerta de su iglesia y no se daban cuenta. Claro que si el Señor en vez de haber montado un burro, hubiese montado un encabritado semental blanco o un carruaje dorado, no sé, con una falange de soldados, habrían dicho, wow, este es el Mesías que esperamos. Pero montado en un burro, no, no es el Mesías que esperamos. Ese es un payaso que dice ser el hijo de Dios. Él no es lo que estamos esperando. Los religiosos no querían un libertador de las opresiones espirituales. Querían un libertador de la opresión romana. Querían un tipo que los lleve contra la mano opresora de Roma, del César. Y no a alguien que les iba a liberar el alma. La cosa es que siguieron diciendo, vamos a seguir orando que venga el Mesías. Mientras que el Mesías pasaba por la puerta, casi dentro delante de sus narices. ¿Quieren que les diga cuál es mi preocupación? Que si el Señor no encuentra un sitio donde realmente valoremos el pan, si el Señor no encuentra una iglesia viva donde realmente los milagros y los cambios de vida ocurran, Él pasará de largo la religión organizada. Lo ha hecho ya una vez. Alguna vez pasó por esta tierra y no entró a las sinagogas más, sino que se dedicó a predicarle a las prostitutas, a los borrachos, predicarle a los que estaban en la calle. Jesús era un Jesús urbano. Alguien que iba y amaba a la gente de la calle. Esto va para los que hoy están por primera vez, para los amigos. Para los que nunca estuvieron en una iglesia, dicen, yo no sé si encajaría en esta iglesia. Claro que sí. Esta iglesia podría tener cristales muy bonitos, pero justamente Cristo vino, nació en Belén, para darte acceso a esta vida eterna a ti. Que eres el menos indicado, o el que te sientes más pobre, o más indigno, o más sucio, o más pecador, es por ti. De esto se trata este negocio. ¿Cuántos aplauden a ese Dios maravilloso? ¿Qué deja de lado de la religión para darnos acceso a nosotros? El tema es que cuando la gente va a una iglesia y el pan no está allí, solo hay migajas del mover de Dios que ocurrió en el año 70, en el año 80. Cuando tú vas a un lugar donde no hay pan de Dios, yo digo siempre que el mejor lugar para ocultarte, para ocultarse un carnal o un pecador, es una iglesia muerta. Es el mejor lugar para que te ocultes. Si estás muerto espiritualmente, si vives en pecado, el mejor lugar para que nadie te moleste es una iglesia muerta, donde no hay presencia de Dios. Allí no hay convicción de pecado. Hay un montón de iglesias en los Estados Unidos que hacen sentir cómoda a la gente. Aquí no hacemos sentir cómoda a la gente. Aquí te confrontamos con el pecado. Y te decimos Dios te ama, pero tienes que cambiar de vida. Dios te ama, pero no puedes seguir siendo un adúltero, un fornicario. Tienes que cambiar. Puede que te moleste, puede que no vengas nunca más, pero así funciona cuando hay pan. Aquí no te hacemos sentir cómodo, porque nunca el Espíritu Santo te hace sentir cómodo cuando hay tantas cosas para cambiar. Ese es el mover del Espíritu Santo. Luego hay iglesias que parecen clubes sociales, donde la gente puede tomar café, pasear por el campus, donde se le dice que todo está bien, donde se le explica qué dieta deben comer. Y la gente dice, voy a esa iglesia porque ahí sí, una horita y te vas a casa. El pastor ni te molesta. Esto no es un club social. No, porque todavía estamos fabricando pan. Y cada vez que la gente viene con hambre, va a saciarse de ese pan de vida que no se ha ido. Nuestros hornos están trabajando. El olor y el aroma se sienten a millas de distancia. Cruza la frontera, cruza las montañas. Y la gente ha oído, ha sentido, ha olfateado de que hay pan en la casa del pan. ¡Hay pan en la casa del pan! ¡Aplaudan a Dios y digan, Señor, hay pan en nuestra casa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso es que la gente viene domingo tras domingo. O creían que nosotros crecimos y nos hicimos una iglesia grande solamente porque hay buena música o un predicador que trae buenos mensajes. Nada de eso. La iglesia creció porque la gloria de Dios literalmente llenó el templo. La Biblia dice en Ezequiel, y vi aguas que salían debajo del umbral de la casa del templo. Dice la Biblia en Isaías, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sus vestidos llenaban el templo y todo se llenó de humo. Y dije, ¡ay de mí! Que soy muerto ante la presencia del Señor. La gloria de Dios llenó el templo. Segunda de Crónicas dice, y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y toda la gloria llenó el templo y los sacerdotes casi no podían entrar en él. Yo he tenido domingos aquí donde casi no he podido respirar. Y no era por el calor, por supuesto, sino por una atmósfera de gloria, de unción. ¿Cuántos han sentido eso aquí en la catedral en algún momento? ¿Cuántos quieren que eso no se vaya? Levanten la mano como se le diga, Señor, no quites de este templo tu presencia nunca. Mantenga la mano en alto, no la quites nunca. No quites tu gloria ni tu presencia de mi hogar. No la quites. Digan, Señor, no quites la gloria. No la quites, no quites. No quites la gloria. No la quites. No quites la gloria de mi casa, de mis hijos. Los que no saben qué es la gloria, diga, Señor, quiero conocerte más. Si hay algo que puedes hacer conmigo, hazlo ahora. Aleluya. Santo eres. Santo eres. Y no a mí, su esposa y sus hijos se fueron a tierras llamadas Moab a buscar pan. El tema es que cuando empiezas a deambular por ahí no siempre vas a encontrar pan. Mi papá y mi mamá se entregaron al Señor cuando yo tenía siete años a razón de que mi mamá fue sanada de cáncer. Mamá tenía cáncer en las mamas, cáncer en la matriz y pólipos intestinales. Y la mandaron a morir. Y entonces mamá se estaba muriendo y papá, que era un hombre muy borracho, muy alcohólico, en un momento donde el alcohol no le llegó a la cabeza, tuvo la dignidad de llevar a mamá a una pequeña congregación de Buenos Aires. Y llegamos a una congregación no como esta, muy pequeñita en Buenos Aires. Y la gloria de Dios estaba allí. Había un pastor que no gritaba, era como yo. Hablaba mucho, pero no gritaba. No era de esos pastores. No, 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 simplemente hablaba. Y por alguna razón él logró hablar a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestro intelecto. Pero las palabras también perforaban y oradaban el corazón. Y dijo, si alguien necesita beber de Dios, comer de Él, encontrar un rumbo a la vida, pasen al altar. Y mi mamá echa un cadáver, pasó, le quedaban días para morir. El cáncer la había fulminado, liquidado casi por completo. Papá estaba tan borracho que no se pudo mover de la pared del fondo de aquel pequeño templo de Buenos Aires. Oraron por mi mamá. Mi mamá sintió que algo se le arrancaban de dentro y pensó que se moría ahí al frente. Pero era Dios haciendo una intervención quirúrgica. Mamá fue sanada de cáncer en ese mismo instante. Eso fue hace muchos, muchos años atrás, en el año 1975. Yo tenía siete, ocho años de edad y yo vi el milagro, lo presencié. Y ahí están en Buenos Aires gracias a que Dios intervino. Pero luego, por alguna razón, esa iglesia se dividió, la gente se empezó a ir de la congregación y nosotros descubrimos que teníamos hambre. No nos llenábamos. Por alguna razón, esa iglesia se transformó en religión y los servicios eran aburridos. y papá decía, no quiero ir al culto otra vez. Y mamá tampoco quería ir. Y dijimos, dijeron, yo era niño, salgamos a buscar pan y empezamos a recorrer iglesias. Eso es peligroso porque lo puedes encontrar o puede que pasen muchos meses y no encuentres nada y empieces a tener hambre. Empezamos a recorrer iglesias, iglesias, iglesias y ninguna llenaba nuestras expectativas. A donde íbamos, había migajas del pan que hubo en el año 72. A donde íbamos, nos hacían el recorrido y el tour por los hornos donde alguna vez se cocía el pan. A donde íbamos, nos daban recetas de cómo hacer pan. Nadie tenía pan en la casa del pan. Y empezamos a tener hambre y nos enfriamos. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de tener fe en Dios, dejamos de sembrar, de ofrendar, de diezmar, dejamos de pertenecer a una familia y los que hacen barbecue o asado a la antigua como hacemos en Argentina saben lo que ocurre cuando apartan un carbón del resto. Ese carbón es el primero que se empieza a apagar. El resto aguanta un poco más pero ese carbón que se para queda apagado y nos empezamos a apagar. El cáncer volvió al cuerpo de mamá y otra vez estábamos en foja cero como si nunca hubiésemos conocido al Señor. A veces es mortalmente serio cuando uno empieza a tener hambre. Por eso le digo a mi propia iglesia al día que tengan hambre huyan por sus vidas. Vayan a un sitio donde haya pan. No se queden por amor al pastor, por amor a la catedral. Es que yo puse aquel cristal, yo pagué aquel adorno navideño. No se queden por eso ni acá ni en ninguna congregación. No se queden ni por cariño al pastor porque el pastor no te salvará. Huyan por sus vidas porque cuando empiezas a tener hambre un día vas a lamentar como la familia de Noemí que perdió a sus dos hijos, perdió a su esposo y ahora es viuda y allá en las tierras donde no encontraba pan. Oye, escucha el rumor dice la Biblia de que Dios había visitado la tierra donde ella había salido y había otra vez pan en la casa del pan. Oigan lo que les voy a decir de parte del corazón del Señor. Cuando el Señor trae pan, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, no necesitamos ni televisión, ni radio, ni programas escritos, no necesitamos promoción de ningún tipo. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, traspasa fronteras, traspasa montañas, traspasa los océanos y puedo decirles que en Oceanía, que en África, que en Asia y no estoy exagerando, Dios no me permitiría mentir que en toda América ya han escuchado lo que está ocurriendo con el pueblo hispano en la Catedral de Cristal que en plena crisis Dios está trayendo pan. Cuántos aplausos de la Dios por eso, díganme a mí. Cuando Noemí oye que el pan ha regresado a su casa, su nuera, sus nueras, que eran moabitas, que nunca habían conocido el pan, una de ellas le dice, llamada Ruth, le dice, hey, donde tú vayas, yo iré. Nadie le dice eso a una suegra, ella sí. Yo le diría a mi suegra donde tú vayas, dime, porque me voy para el otro lado. Ella le dijo, donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Y si has oído rumores de que hay pan en la casa del pan, yo quiero acompañarte. Esto es lo que debo decirles hoy. Cuando esta explosión ocurra, esto que estamos esperando a un mayor, no solo volverá aquella generación que alguna vez conoció el pan, sino que vendrá otra generación con ellos que nunca entraron a una iglesia. Muchas veces hemos dicho, vengan, que hay ríos de unción. Y cuando vinieron, no encontraron nada, encontraron mucho de humano y poco de Dios. Y como encontraron mucho de show, de programas, de cosas humanas, se vacunaron contra Dios. ¿Saben cómo funcionan las vacunas? Te dan una pequeña dosis de esa enfermedad a la que intentas combatir. Las vacunas son eso, nada más que eso. Si intentas combatir la poliomielitis, te dan una vacuna contra la polio, que es exactamente el virus de la polio, que te ponen en tu sangre para que formes un anticuerpo y luego la polio no te ataque. Eso es lo que son las vacunas, no es una medicina, es exactamente el virus que te inyectan para que tu cuerpo, insisto, haga un escudo, un anticuerpo a las enfermedades. Y cuando traemos un ser querido a un lugar donde no hay pan y la gente dice, esto era lo que me decías y en todo caso pasan al altar a agarrar pequeñas migajas de un pan que hubo hace 40 años y se van con sabor a pan duro en la boca se vacunan contra Dios. Si les hace un anticuerpo que no los metes en una iglesia nunca más en tu vida. Me ha pasado de llevar seres queridos a la iglesia que dijeron por favor no aguantaba más. ¿Saben por qué? Porque había mucho de humano, muchas canciones preparadas, muchos niños disfrazados de corderitos pero no había presencia de Dios. ¿De qué me sirve hoy hacer un show y sorprender a los inconversos si Broadway es mi competencia y siempre van a hacer un show mejor que nosotros? Los shows no cambian vidas, los programas humanos no cambian vidas, las iglesias muertas solo hacen sentir cómodo a la gente pero no cambian vidas y entonces nosotros decidimos no preparar un gran show hoy sino traer lo que siempre tenemos la presencia del Espíritu Santo en la casa del PAM y la presencia del Espíritu Santo traerá a los que se fueron y a una nueva generación que dirá yo quiero ir contigo yo sé que vienen almas nuevas personas que nunca han entrado a una iglesia van a desesperarse por entrar aquí aquí a donde Dios nos lleve porque Dios ha traído pan a la casa del PAM te van a decir si de veras oíste de que hay pan yo te quiero acompañar asegúrense de que haya pan en la casa de Dios y si hay pan en la casa del PAM los hambrientos vendrán de a miles cientos de miles que se mueren de hambre espiritual solo necesitan oírte decir que hay pan en la casa lo único que tienes que decir es te invito a la iglesia porque hay pan pero que hay no te lo puedo explicar pero el hambre se te va a ir hay palabra de Dios hay palabra que viene de los cielos hay un hombre que no viene a hablar lo que quiere hablar simplemente él es el hombre el canal pero Dios nos habla a través de él adoramos a Dios la gloria está allí durante dos horas la vida te va a cambiar y te va a cambiar para siempre y los hambrientos vendrán por un saco de pan los hambrientos vendrán no tenemos excusa para no predicar iglesia las ovejas son las que se reproducen y dicen hay pan en la casa del pan hay pan se come nos alimentamos la gloria está allí la presencia está allí aleluya hay pan en la casa del pan y entonces ya no tendremos gente que quiere un toquecito del señor nosotros no le damos el pañuelito a la gente nosotros no le damos una migajita a la gente para que regrese por más el próximo domingo oh no mi tarea es conducirlos al pan de vida mi tarea es que no tengan hambre nunca más que nunca más tengan sed cuando beban de la fuente de agua viva mi tarea es que conozcan el pan y nunca jamás puedan ir a ningún otro lugar donde no haya pan no soportarán estar en una panadería vacía no soportarán escuchar un mensaje que no esté ungido me pasa a mí yo quiero llevarme el pan a casa hoy lo quieren tienen hambre de llevarse el pan yo quiero llevarme el pan y decirle señor necesito lo mejor que tú tienes no se acostumbren nunca iglesia amada hay un pastor en etiopía que el comunismo entró por su congregación cuando él tenía unas mil personas y el gobierno comunista le dijo cancele su servicio ya y el pastor siguió predicando dijo conozco mis derechos y voy a predicar y tomaron su niña de tres años y la arrojaron enfrente de mil personas desde el segundo piso y la esposa del pastor la mamá de la niña tomó a la niñita en brazos el cadáver de la niña se sentó en el primer asiento y siguió adorando a Dios a raíz de eso cuatrocientas mil personas vinieron al servicio de este pastor etíope donde no puede ponerlos en ningún lado más que en un lugar abierto son casi medio millón de personas que vieron la fidelidad de un hombre y cuando un pastor norteamericano lo fue a ver le dijo estoy orando por usted pastor y por su pobreza porque son gente muy pobre y el pastor etíope le dijo no yo estoy orando por usted y la prosperidad que ustedes tienen porque lo más probable es que nosotros estemos más cerca de Dios y no nos cueste recibir de Dios porque conocemos el hambre natural por lo tanto podemos entender el hambre espiritual pero ustedes quizás nunca entiendan lo que es el hambre espiritual porque nunca tuvieron hambre en sus mesas así que yo estoy orando por vuestra prosperidad usted no ore por nuestra pobreza lo que me preocupa es que algún día nosotros los hispanos que vivimos en este país dejemos de tener hambre y vengamos a la iglesia durante Easter o Christmas lamento los que volverán a sus países y se olvidarán de este servicio busquen una iglesia donde haya pan y congréguense busquen un servicio un predicador que hable de Dios que los conduzca a la santidad que los lleve a inclinar el rostro y a pedir perdón y síganlo el resto de su vida porque eso les traerá bendición para su familia sus hijos sus nietos nunca olviden este día ninguno otro les volverá a hablar como yo les hablé nadie les volverá a decir lo que yo les dije porque mi interés no es caer simpático sino decirle de parte de Dios nunca te olvides que hoy has probado el pan no te conformes con nada menos que eso necesitas el pan y cuando tienes hambre por el pan nada te satisface como eso nada te satisface como la presencia de Dios cuantos quieren experimentar la presencia de Dios ahora levanten la mano como señal oh santo espíritu llena este templo señor oh santo Dios hola que tal mis amigos esto es Dante Geberleit desde el sur de California desde Garden Grove desde la Catedral de Cristal estamos muy felices con todo lo que Dios está haciendo la iglesia está creciendo estamos viendo como muchísima gente se acerca al Señor y yo estoy muy feliz como pastor como líder de esta congregación por todo lo que Dios nos sorprende semana tras semana queremos que formes parte queremos que vengas a visitarnos queremos estrechar tu mano me encantaría conocerte personalmente si quieres más información puedes ingresar a www.catedraldecristal.org y enterarte de todo lo que está ocurriendo en nuestra iglesia hispana de Garden Grove porque algo nuevo está pasando en la Catedral de Cristal si ese aplauso es para el Espíritu Santo que sea más fuerte de la historia ¡Aleluya! tomen asiento mis amados yo quiero contarles durante un instante la historia de dos hombres que como muchos de ustedes desayunaron esta mañana están siendo anónimos pero luego cenarán esta noche habiendo pasado a la historia grande uno es un agricultor africano el otro es un soldado o un centurión romano ambos esta mañana han desayunado sin imaginarse lo que les depara de la vida no son discípulos de Cristo posiblemente no han oído hablar mucho de él solamente de a oídas algo que dicen por ahí pero no tienen la menor idea de quien se trata este Jesucristo que hoy justamente van a crucificar el agricultor africano vive en un pueblito llamado Sirene es un sitio en el norte de África de Libia en un sitio llamado Libia y allí vive con su familia cultiva la tierra la Biblia no da mucha luz acerca de él solo dice la Biblia que él tiene dos hijos no sabemos por qué la Biblia los nombra yo presumo que quizás los nombra porque estos hijos si vivían en Jerusalén y si eran seguidores de este que dice llamarse el maestro o el mesías Alejandro y Rufo dice la Biblia que eran los hijos de este Simón oriundo de Sirene así que yo quiero hablarles en primer lugar durante pocos instantes aquellos que dicen ok ok convengamos que yo no soy cristiano o lo soy pero porque alguna vez me bautizaron cuando niño ese exactamente es el agricultor un hombre que va a las Pascuas judías tiene el rito ortodoxo que le enseñaron sus padres pero lo que no sabe es que su vida ha de cambiar 180 grados en los próximos instantes no sabe que se ha de encontrar con algo que lo dejará manchado literalmente para siempre así que hoy quiero hablarles a aquellos que están aquí de casualidad vamos a leer lo que no está escrito presumimos que Simón vive en Sirene es agricultor y sus hijos le envían cartas regularmente quizás tenían un email simón arroba sirene punto com y le escriben y le dicen papá te habla Alejandro sabes hay alguien que parece ser el que profetizó Juan el Bautista que es increíble ayer estaba ante 5 mil gentes y no tenía que comer y tomó un poquito de pan y unos peces y los multiplicó tienes que ver esto que bien que nos vendría a nosotros eso en casa verdad su padre le consternado en la carta dice este Alejandro no está bien de la cabeza pero luego le escribe Rufo Rufo arroba sirene punto com otro email que es su otro hijo le dice papá no creerás esto el que dice ser el Mesías parece que finalmente lo es ayer resucitó un tipo que llevaba días muerto no sabe el olor que tenía y le dijo ven fuera y el tipo salió con las vendas así tenías que verlo es lo más impresionante que he visto no podría dormir en semanas este tipo si resucita a los muertos creo que Simón cuando lee esas cartas no creen que están siguiendo al Mesías dice debe ser algún loco que anda por ahí diciendo pare de sufrir es un chiste que alguno no entendió se lo dejo como tarea para el hogar tal vez es un fanático que tal si este hombre no está no es lo que dicen nuestros padres creo que se están saliendo de la línea ortodoxa que les he enseñado sabes le dice a su esposa vieja voy a tener que ir a Jerusalén mañana mañana si de paso hago dos por uno festejo la pascua y de paso voy a hablar con Alejandro y con Rufo le voy a decir que no sigan a cualquier loquito que ande por ahí que es eso de soy cristiano yo soy cristiano porque una vez fui a la iglesia cuando tenía tres meses de edad y ya está iré de vuelta cuando me muera pero no tengo que ir todos los domingos esto es una religión absurda tengo que hablar con Alejandro y Rufo para que ellos sean hombres de bien y no se metan en estas cosas la Biblia dice literalmente en San Mateo capítulo 27 versículo 32 que cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y a este obligaron que llevase la cruz dice Marcos otra visión ocular de lo mismo o otra versión mejor dicho y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo acá están los muchachos que venía del campo que llevase la cruz así que esto es lo que ocurre Simón llega ese día y siente lo que ustedes sintieron hace un ratito en el estacionamiento aquí afuera te dije vieja que hoy no era el mejor día para venir estoy dando vueltas hace horas y no encuentro un sitio hay que venir otro día pero hoy es Easter dice ella si pero tu no tienes que estacionar como yo y encima la muy descarada dijo déjame aquí en la puerta que yo voy buscando lugar tu busca estacionamiento siempre hacen eso las mujeres y uno está loco buscando el estacionamiento eso le pasa a Simón dice vine en el peor día la gente lo prestuja en Jerusalén dice es el peor día que pasa hoy yo simplemente vengo a comprar un conejo de chocolate y un par de huevos y quiero irme a casa quizá ni hable con Alejandro Rufo hoy hoy no es un buen día para venir aquí este no es el día eso piensa Simón de Sirene así que dice me voy a casa no tiene sentido creo que visca el celular de su esposa le dice vieja esto es imposible la ciudad está terrible encima el frío y tienes que saber lo que está así que me voy a ir de acá y dobla la esquina y se encuentra con una crucifixión él dice wow lo que me faltaba una crucifixión eso es como si además de un viernes hora pico hay un accidente de tránsito doscientos metros adelante y ves las sirenas de la policía lo lee con las ambulancias y dice vieja ni me esperes cuando llegas dentro de cuatro días a casa para cenar él dice lo que me faltaba una crucifixión así que se abre paso y dice permiso 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 y de pronto se encuentra cara a cara con el crucificado que no soporta el peso de la cruz y se dobla y él queda literalmente delante y un soldado romano dice hey tú campesino agarra la cruz si querían un mal día para Simón este es un mal día oiga yo no quiero agarrar esa cruz yo no quiero cargarla yo solo quiero irme de aquí me dijeron que el servicio dura dos horas el pastor habla dos tres tonterías asiste de suegras y me voy no me hagan cargar una cruz pero yo te dije te vas a ir manchado de aquí no podrás salir igual que como desayunaste esta mañana te doy mi palabra de honor así que él dice no es que yo no conozco al tipo y el centurión romano dice me importa un cuerno si conoce al tipo toma la cruz ok y el hombre Simón de Sirene toma la cruz él no conoce al hombre es un agricultor africano él no sabe que es el primero el primero el pionero de millones que tomarán la cruz de ahí en adelante es el primero que la está tomando y no sabe que está haciendo la historia la gente nunca sabe cuando está marcando la historia los héroes no se dan cuenta que lo son hasta que ya lo fueron y ese hombre ahora carga la cruz y no se da cuenta y su sandalia se salpica de sangre es que literalmente cuando el señor cae yo creo que sangre salpica su pie y él dice encima la ropa del domingo lo que me faltaba es un armani y me lo salpicó y está pensando con qué saco la sangre cuando llegue a casa con qué la saco el señor le dice quizás con voz quebrada me gusta imaginarme que esto pasó le dice hey apenas solo él puede oír lo que el maestro le dirá hay un griterío la multitud es ensordecedora pero aquel ese delincuente ese criminal o el patán o quien sea que esté siendo crucificado le dice hey no la limpies hay un propósito para esa sangre el hombre no entiende lo que le está diciendo no se imagina que ese es el hombre al que siguen sus hijos Rufo y Alejandro así que carga su cruz John Bentley es un hombre que un día con su bufet de abogado decide trasladarse trasladarse a China porque él piensa que en Pekín él podrá desarrollar mejor su carrera pero un día doblando la esquina como Simón de Sirene se encuentra con un bebito un bebé envuelto en una sábana negra que en China significa que es es un bebé un cadáver está muerto él tiene dudas porque parece que el cadáver se mueve como que es un cuerpito que se mueve y lo levanta del basural y descubre que es un niño recién nacido con solo un pamper un pañal y tiene un dólar veinticinco aquí lo que cuesta un funeral en China su madre lo abandonó y le puso exactamente lo que cuesta el funeral y John lo levanta y a partir de ese día como Simón de Sirene no puede quitarse la mancha de esa sangre ese niño aún vive y está quemado de pies a cabeza en Oriente eso significa que es un niño defectuoso por lo tanto no tendrá las mismas actitudes que los demás ni los mismos derechos así que toma ese niño fallado para Oriente y lo lleva a la casa y su esposa dice hey nosotros no somos una entidad benéfica y él dice míralo está quemado alguien lo dejó hoy para que lo entierren pero está vivo dice solo será por unos días ok y esos días se transforman en meses y luego en un año y en dos lo adoptan legalmente y el abogado dice que ya no puede ser abogado que mientras que está en el bufet peleando por los casos de los demás piensa en esos niños que son abandonados a diario en algún basural y entonces funda un orfanato para niños defectuosos para niños fallados como mal lo llaman aquellos que habiéndolos parido los traen al mundo y luego los abandonan como perros abandonados John un día decidió tomar la cruz y su vida se le cambió para siempre solo porque en la esquina se encontró con un niño envuelto en una manta negra ¿has ido alguna vez al hospital solo para conocer la bebé o el bebé de alguien y sin querer pasaste por un sitio donde dice que los niños están internados ¿has visto un niño lleno de tubos? ¿has visto un niñito que no puede respirar y tiene la edad de tu hijo? y a partir de ese día maldeciste haberlo visto porque tu vida nunca fue igual porque esa sangre te manchó y a partir de ahí cargas una cruz y dices tengo que hacer algo por esos niños no era tu problema pero te los encontraste a la vuelta de la esquina ¿fuiste a una fiesta en este año? digo cualquier fiesta de 15 casamiento tuviste ganas de ir al baño y en el baño encontraste un hijo un muchacho con la edad de tu hijo drogándose metiéndose basura en las venas o inhalando peor basura por su nariz y pensaste que pudo haber sido tu hijo y luego ya no pensaste en la fiesta ni en los novios ni en las quinceañeras solo en lo que acabaste de ver eso es cuando la cruz se te cruce la tienes que cargar la cruz no es una imposición de Jesús Jesús no reparte cruces como un guardia cárcel repartiría palas a los prisioneros la cruz es opcional tomar la cruz significa hay una carga que comenzó en mi yo no sé porque tengo esa carga simplemente fui al asilo porque ahí estaba el papá de un amigo y me dijo es el día del padre acompáñame y luego nos iremos a tomar cervezas y no pude olvidar esos hombres y mujeres abandonados en un depósito para viejos esperando morir teniendo hijos nietos uno de ellos tenía la edad de mi papá sabe y me miró cuando me iba como diciendo solo salúdeme porque quiero sentirme que alguien de afuera me viene a saludar tú dices es que yo no no tengo necesariamente que hacerme cargo de esas cosas no digo que te hagas cargo pero como Simón de Sirene hay un momento donde la cruz se te cruza y nunca jamás puede ser igual hay una carga que comienza en tu corazón y dice no sé por qué porque yo se supone que no tengo sentimiento se supone que no deben importarme los demás yo no conozco al tipo no me hagas cargar esa cruz hey tú cárgala porque te doy mi palabra de honor que aunque desayunaste esta mañana sin pensar en nada diciendo voy a la catedral y me voy a comer a macaroni hoy te vas a ir con la sangre manchando tu camisa la sangre manchando tus sandalias la sangre manchando tu pantalón y el Señor me dice que te diga no la limpies no limpies la carga que te va a quedar hoy porque esa carga proviene del Señor y el Señor se ha empecinado a que tú cargues la cruz Simón carga la cruz y cuando llega al sitio de la crucifixión toda su ropa está manchada de sangre ¿qué le va a decir a la mujer? ese hombre quedó atormentado a partir de ese momento hay algo en ese crucificado hay algo que él no puede entender no sabe lo que es pero hay algo que jamás en la vida se imaginó que le ocurriría esta mañana cuando solamente venía a festejar la Pascua hay disturbios en Jerusalén hay mucha gente que no debería estar hace dos domingos atrás yo le dije a la iglesia en un mensaje titulado a cadena de favores que Oscar Schlinder pertenecía al partido nazi han visto la película de Spielberg ¿la han visto? ¿sí o no? y Oscar Schlinder siente la carga un día por los judíos polacos y entonces con su fábrica como excusa empieza a contratar y logra salvar a 1100 judíos polacos la famosa lista de Schlinder Oscar pertenece al partido nazi es un doble agente pierde toda su empresa por salvar judíos que no son su familia y cuando finalmente los nazis son vencidos la historia se da vuelta y ahora Oscar es un perseguido político escapa de la fábrica que ya no queda nada lo vendió todo y entonces antes de subirse al auto por lo menos la película basada en la historia real lo relata así ve y descubre que todavía tiene un broche de oro aquí en su solapa y le dice a su capataz ¿sabes? no me di cuenta de esto pude haber salvado a dos más vendiendo esto pude haber salvado a dos más que le importaba a la fábrica que le importaba a todo lo que tenía si solamente se trataba de salvar gente mi amigo te doy mi palabra de honor he orado para que Dios no te deje dormir en las próximas noches hasta que recuerdes que mientras que estamos aquí hay gente que se pierde hay prostitutas que regalan su cuerpo por dos centavos y no solo creen que regalan su cuerpo también están regalando su alma los que se acuestan con ellos con ellas creen que tocan el cielo con las manos y sin embargo están tocando con el corazón el infierno estoy hablándoles a aquellos padres que saben que hay un montón de niños drogándose pervirtiéndose chiquitas de 14 15 16 quedando embarazadas pero tengo un mensaje Dios ha venido a Garden Grove el Señor está aquí su sangre va a salticar su sangre va a cambiar la historia aleluya cuánto lo creen den un aplauso grandioso al Señor los señores ahora dirijo la última parte a los que dicen sabe yo ni siquiera soy cristiano así que yo ni siquiera ni fui bautizado cuando niño yo solo vine aquí porque mi cuñado me dijo ven aquí y estoy esperando honestamente que esto se termine mi mente ha divagado durante las canciones he pensado en lo que tengo que hacer el lunes en los negocios así que termina pronto por favor porque me quiero ir este es el centurión romano él está acostumbrado a las crucifixiones yo creo saber la orden que llegó al despacho del centurión esa mañana la orden dice lo siguiente ejecute a este hombre de la manera usual asegúrese de que no haya ningún disturbio hoy en las calles de Jerusalén por lo tanto ya sea que requiera 200 o 500 soldados sepan que están a su disposición solo deshágase de ese judío y este centurión encallecido tiene que pararse al pie de la cruz no tiene idea quién es este patán ve tanto odio en la gente ve tanto resentimiento ven como lo escupen y piensan este desgraciado tiene que haber hecho algo muy malo para merecerse semejante castigo el centurión romano no está en un país que le gusta estar está como un soldado romano que tiene que un soldado perdón americano que tiene que estar en afganistán en irak está invadiendo un país que al fin y al cabo no es su guerra tiene su esposa en roma quizá tiene sus hijos en roma le dicen papá cuando vas a regresar a él le tocó bailar con la más fea el trabajo más insalubre crucificar a los rateros a los revoltosos a los ladrones a los criminales o por lo menos asegurarse de que sean crucificados él tiene que ocuparse de la logística ¿saben? hace el trabajo más sucio pero no crean que los romanos son esos centuriones que nos vendió Hollywood un hombre que hace ¡ah! te estoy matando hijo de Dios ese no es un soldado romano un soldado tiene lealtad compromiso sentimiento de nobleza de lealtad y él simplemente está allí porque tiene que estar es una obediencia de vida militarmente hablando el centurión se sonríe cuando colocan en varios idiomas un cartel que dice rey de los judíos y piensa pobre desgraciado ni siquiera dejan de reírse de él aún en su hora final no tiene idea quién es luego tiene que quedarse ahí y escucha palabras palabras que no entiende ese señor primero habla con alguien y dice que los perdone porque no saben lo que hacen luego le habla a quien aparentemente es su madre y le dice aquí tu hijo y aquí tu hijo y aquí tu madre tiene sentimiento de familia este no es un huérfano tiene familia piensa el centurión luego dice cosas extrañas le dice el padre porque lo desamparó él busca el padre entre la multitud y dice quizás el padre está por aquí y se ocultó de la vergüenza no lo sé el centurión no sabe todavía lo que está ocurriendo él está acostumbrado está encallecido a las muertes no crean que un centurión tiembla porque ve un muerto oiga él mismo con su espada ha matado enemigos pero eso eso es inhumano así que por favor termina el servicio de la catedral porque me quiero ir no quiero que esta sangre me manche ¿sabe? no quiero que me salpique el centurión no sabe lo que hacer con ese cielo que a media tarde se empieza a poner oscuro el centurión no sabe lo que hacer con esa brisa helada que sopla sopla en medio del calor del día el centurión hay cosas que empiezan a no gustarle de lo que está ocurriendo allí él quiere que esto se termine pronto y quiere volverse a casa particularmente esta crucifixión lo atormenta querían a un hombre atormentado tienen a Simón de Sirene querían a otro tienen al centurión ninguno de los dos es cristiano ni quiere saber nada con ese pero tengo una noticia seas cristiano o no hayas venido por compromiso porque te invitó el cuñado porque después vas a almorzar te doy mi palabra de honor siempre que te cruces con Cristo la sangre te va a tocar la sangre te va a manchar la sangre te va a salpicar siempre ocurre eso siempre y de pronto el centurión ve que las rocas se parten que las rocas empiezan a temblar y dices un sismo más un sismo más de los que suele haber en Jerusalén pero particularmente este sismo hace que el cielo se ponga negro y oscuro encima y el Señor grita el Señor grita ¡Consumado es! y lo mira el centurión él no sabía qué hacer con esos ojos nunca vio ojos tan puros son ojos encendidos en fuego y el grito no fue un grito él escuchó los gritos de los crucificados así nos gritan esto no es un grito un alarido tampoco es un alarido es el rugido de un león y el rugido de un león es lo que le preocupa porque el centurión piensa que él está en medio de algo grande y no sabe qué es y lo que más le molesta es no saber qué es el peor pecado es la insensibilidad a lo divino mis queridos el peor pecado es olvidarse porque veníamos a la iglesia el peor pecado es llenar un senso y poner soy cristiano cuando no sabemos ni siquiera lo que significa la insensibilidad de pronto eclipsa la pasión o lo divino que deberíamos tener y entonces nos preocupamos y nos dolemos y se nos parte el corazón porque decimos no estoy entendiendo lo que está ocurriendo hoy por favor termine de predicar el centurión quiere que esto se acabe y cuando el propio suelo del centurión se empieza a mover él se cae a los pies de la cruz y la sangre lo salpica él se mira la sangre y entonces hace una confesión si no lo hubiese dicho él lo hubiesen dicho los soldados si no lo hubiesen dicho los soldados lo hubiesen dicho las piedras o los ángeles o los demonios pero le tocó a un forastero invasor declarar lo que todos sabían realmente este era el ungido de Dios este era el hijo de Dios hay algo en él este es Dios este era el ungido de Dios aleluya este era el ungido de Dios le tocó a él hacer la confesión de lo que los demás callaron me gusta porque hay varias versiones y hay una versión que él dice dice que dijo este era un hombre justo otra versión dice que él dijo este era el ungido de Dios me gusta una en particular aquella que dice solo la vi en una película y quizás sea la licencia que se tomó el director de Hollywood no lo sé pero dice este hombre no era un carpintero oigan ¿oyeron eso? este no era un carpintero idiotas este no era un carpintero imbéciles él se da cuenta que acababan de crucificar al hijo de Dios porque jamás un crucificado damas y caballeros hizo semblar la tierra jamás un crucificado hizo que el cielo se pusiera como un paño negro hizo que el velo se arrasgara en dos oh puedes no creer en nada pero disiernes cuando algo espiritual está pasando eso es lo que siente el centurión y ambos esa noche Simón de Sirene el agricultor africano y el centurión romano el invasor regresan a sus casas Simón regresa al campo tiene todo su sandalia y su pie su pierna llena de sangre su esposa le dice ¿qué te pasó? viejo ¿qué te pasó? no, no, no tranquila no es mía no es sangre mía hoy crucificaron a alguien ¿y por qué te salpicaste? no lo sé hicieron que cargar su cruz ¿sabes? ¿que hicieron que? tenías que haber exigido tus derechos no pueden hacer eso silencio hay algo que pasó con ese hombre no lo sé ese no era un hombre común percibo que algo pasaba en el cielo y en el infierno mientras que mientras que estaban haciendo eso ¿sabes? tengo que hablar con Alejandro y Rufo porque no me gustó lo que pasó hoy ¿te limpio? no, no, no me dijo que no la limpies ¿quién? él ¿hablaste con el delincuente? sí te dije que cargué la cruz y él me dijo que no la limpie no la limpies no sé por qué pero no la limpies hay algo ahí que me preocupa no la limpies al otro lado de la ciudad un centurión romano llega esa noche y se quita su armadura y otra vez también tiene sangre le ha salpicado la sangre en toda su chaqueta alguien que duerme con él en la cuadra militar le dice hey ¿qué te pasó Jorge? ¿tiene sangre? sí del idiota de alguno de los tres idiotas que mataron hoy cuida tus palabras esencialmente no llames idiota al hombre que hizo temblar la tierra hoy ¿qué? ¿te hiciste seguidor del Mesías? no sé qué me hice pero cuida tu lengua y lávate antes de hablar de ese hombre porque no sé quién es voy a averiguarlo pero ese no era un carpintero él me cambió la vida como el Simón de Sirene o como el Centurión su sangre me ha manchado hace años no puedo quitarme esa mancha simplemente no puedo hacerlo la mancha está allí no puedo quitarme ahí a los que dicen sabe algo ocurre conmigo hoy yo quiero reconocer que él murió por mí los demonios creen y tiemblan yo hubiese querido estar ahí solo para ver la cara a Lucifer cuando él no puede retenerlo con la muerte porque no se había hallado pecado en él eso es fascinante y si alguien dice sabe hoy es mi día yo quiero recibir a Cristo en mi corazón yo quiero simplemente decir sí no lo había visto así no sé quién eres no entiendo bien la religión ni qué hay que hacer solo sé que no quiero limpiarme esta sangre si no la quieres limpiar oro para que el Espíritu Santo te dé el valor de salir de tu sitio ahora y pasar aquí al frente yo quiero fundirme en un abrazo contigo quiero orar por ti a los que hoy están por primera vez a los amigos a los que solo saben que son cristianos porque algún día fueron a una iglesia y si alguien invitó un pariente un cuñado un amigo diga vamos vamos este es el momento de pasar al frente ven aquí yo quiero orar por ti yo quiero que tú digas Cristo murió por mí cómo no lo voy a reconocer hoy este es el día que ha hecho el Señor que ha hecho el Señor que ha hecho el Señor